Estamos cerrando prácticamente ya nuestra etapa, nuestra administración. Entonces, el Ayuntamiento de Manzanillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, con los fondos municipales de cultura, tiene un festival de cine, un festival de cine mexicano de la época de oro, bueno, con películas consagradas que se van a exhibir jueves, viernes, sábado. Estas películas, hay dos sedes, el Centro Cultural Zaragoa, donde estamos aquí, a partir de hoy a las 5 de la tarde, se va a proyectar una película para los niños, para los jóvenes, para los adultos, si quieran acompañarnos, la entrada es totalmente gratuita, va a haber el servicio de bebidas, refrescantes, y la otra sede va a ser en el Callejón del Arte, a partir de las 8 de la noche. Entonces, quiero aprovechar este espacio para invitar a toda la gente para que nos acompañe a este festival de cine de la época de oro. Y bueno, que los niños, dirigirlo principalmente a los niños, porque ayer fui a visitar una escuela, y bueno, hice preguntas a los niños, me di cuenta que no conocen nada del cine de la época de oro, de qué periodo a qué periodo comprenden, quiénes son los actores principales, como David Silva, Emilio Tuero, Joaquín Pardavé, Pedro Infante, María Félix, mucha gente de esas, entonces los niños tienen que saber, tienen que aprender de qué periodo a qué periodo pertenece el cine de la época de oro, y los artistas que nos dejaron una huella imburrable, y que de ahí, bueno, sigue proyectándose el cine mexicano. ¿Qué día comprende? Es jueves esta noche, esta tarde aquí, jueves, en el Centro Cultural Zalagua, a partir de las 5 de la tarde, y también hoy, jueves, viernes y sábado, en el Callejón del Arte, pero ahí a partir de las 8 de la noche. Decirte que tenemos 130 espacios confortables, acojinados, alfombrados y con aire acondicionado aquí en el Centro Cultural Zalagua, la gente podrá disfrutar cómodamente de una buena película. Muchísimas gracias. Gracias.